Martes, 9 de junio del 2015. Un nuevo día, pero primero, la gran purificación. El momento es ahora mis amores de participar plenamente en todos los niveles, del gran alcance del amor, valiente en el reino. Participar en este momento, ahora, de todo lo que yo os he enseñado. Un gran y terrible mal cubre esta tierra y es sólo mi llenura completa, la plenitud de lo que soy dentro de ti, que puede darte la victoria total, mientras que se desatan las hordas del infierno. Soy un pacto eterno, Dios, y soy fiel y verdadero. Yo cumpliré todas mis promesas a mis vencedores. No tienes nada que temer. El velo se ha separado y las ventanas de los cielos están abiertas para que puedan obtener de mí, la fuente, todo lo que necesitas para ser victorioso. La duda y el miedo se han alejado de ti y has entrado en tus funciones sacerdotales. Estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra poderosamente, pero yo soy la roca sólida sobre donde estás firme. Escucha, con mucha atención a mí, te guiaré y te daré mi consejo sabio en cualquier situación que enfrentes. Va a realizar hazañas poderosas en mi nombre. Mirar y ver lo que voy a hacer. Mis grandes lluvias de fuego de refinación sobre las tierras y que purificarán una vez más, todo lo que no es de mí. Misterios sobre misterios están siendo revelados a velocidades cada vez mayores porque la culminación de todas las cosas ha llegado. Como te he dicho, la obediencia es la clave, no importa cómo aparezcan las cosas. No todo ves lo que parece, y sólo escucha la voz de tu pastor. Te guiaré por senderos de justicia por amor de mi nombre y milagros sobre los milagros te asombrará. Un nuevo día está amaneciendo, pero primero, la gran purificación. Estar en paz mi amores, porque yo te llevo en la palma de mi mano.